Saludamos a nuestros televidentes de PSI Noticias en este informe especial ubicado aquí en el sector de la Carrera 14 con calle 11 Esquina. La comunidad viene reclamando a gritos la ubicación de los reductores de velocidad. Pese al pare que se encuentra aquí ubicado, la gente no está respetando esta señal. Y olvidando también a la vez que este sector de la Carrera 14 es un pasaje peatonal. Las autoridades ya se pronunciaron ante este tema y vamos a hablar con la comunidad que ha sido la afectada ante esta situación. Quieren evitar un accidente de tránsito en este sitio donde me encuentro ubicado. Los socorranos y sobre todo la gente de este sector opinó a través de PSI Noticias. La falta de cultura ciudadana y el irrespeto a las normas de tránsito ha llevado a elevar los índices de accidentalidad en la capital comunera. Es por eso que los habitantes del sector de la calle 11 con Carrera 14 Esquina pretenden alertar a las autoridades para evitar accidentes después de ser retirados los reductores de velocidad del lugar. PSI Noticias estuvo durante varias horas realizando un seguimiento y logró grabar a varios conductores infractores tanto de vehículos como de motocicletas, omitiendo el pare demarcado sobre la calle 11 con Carrera 14. PSI Noticias obtuvo la opinión de quienes habitan en el lugar y esto nos dijeron. Gracias Alberto, sí, tiene toda la razón. Nosotros que constantemente estamos acá en este sitio se ve la imprudencia de mucha gente y hay momentos en que por la vida ser peatonal muchas veces las personas se confían, los niños pasan la calle pero las motos y muchos carros pasan y no tienen en cuenta esto y puede ocurrir un accidente. Bueno, ahí nosotros acá nos damos cuenta que los motociclistas pasan y muchas veces los carros, ellos no hacen el pare ahí, muchas veces pasa la gente caminando y para ellos es como, les da igual que vaya alguien o no, o sea, para ellos esa esquina es como todas las demás. Bueno, la verdad es que había un reductor y lo quitaron, yo no sé qué pasó. El hecho es que los carros pasan a toda por esa calle y lo otro es que se meten por esta que es peatonal, camionetas, motos, qué días, también se metieron hasta en contravía las motos. Había esto, algo en la Avellaneda y todas esas motos se metieron en contravía sin importar quiénes estaban, si niños, acá se la pasan jugando niños, la gente viene en bicicleta, bueno, se la pasa caminando y las motos se meten en contravía sin ningún problema, los carros también, eso, aquí no hay, la policía, la otra vez le dijimos a la policía que nos volviera a poner las vallas y no, hasta el momento no han vuelto a poner las vallas. Y otra situación que se está presentando es que cuando llueve muchísimo, estos días que ha llovido mucho, esa calle se rebosa terriblemente, el caño se rebosa, es imposible pasar por esa calle a pie, cuando llueve es imposible, se rebosa la alcantarilla y esa calle se vuelve un río completamente, no se puede pasar, esa es la problemática de la calle 11. Yo lo que quiero decir es que ese reductor siempre estaba, ¿cómo se dice?, mal ubicado, estaba muy bien, ¿cierto?, porque libre accidente, de todo, sino que estaba muy descuidado, siempre era un pedazo en la carrera, en la carrera 15 con 11, otro en la carrera 14, los trozos, yo le dije al inspector de tránsito y él me dijo que era que los tornillos se habían expandido por el calor, pero no le pusieron cuidado y hoy apareció que no están esos reductores ahí. Las motos hacen lo que quieren, señor Paese, las motos, esto ya no es peatonal, yo le digo al señor alcalde y al inspector de tránsito que entonces levanten ese decreto porque no respetan lo peatonal en ningún momento, están las motos para arriba, para abajo, lo que era antes, ¿cómo se llama?, que cogían de la 14 hacia la Chiquinquirá, ahora ellos se vienen de la Chiquinquirá para la 14, las motos, y si está ocupado la calle, peatonal, se suben al andén. Y no es la motos, es cualquiera, son la misma gente del socorro que no queremos y no respetamos nuestro pueblo, porque sentido de pertenencia es muy poco lo que existe en el socorro. Algunos ciudadanos pidieron intervención de las autoridades. A que haya un mejor control en las cosas, si los reductores llegan de colocarlos de una manera diferente para que funcionen como deben funcionar. Por su parte, el secretario de gobierno también se manifestó ante la falta de los volardos y de los reductores de velocidad de la calle 11 con carrera 14. Claro, frente a la situación de los volardos, reiterarle a la comunidad que la carrera 14 se encuentra peatonalizada. Hasta el momento no se ha tocado ningún tema que pueda dar el paso o la interpretación a que va a quedar una vía abierta a los vehículos. Se va a hacer el acondicionamiento de los volardos, esto porque el sistema con el cual se estaban sosteniendo, pues no está prestando la utilidad correspondiente, entonces estamos en ese proceso de poderlos adecuar. Y frente al reductor de velocidad de estas calles, no solo la de la panadería Trillos, como usted menciona, sino de las demás que hacen intersección con la carrera 14, es muy importante. Primero hacer la invitación a la conciencia ciudadana, a que todas las personas que se desplacen por las calles sean conscientes que esta carrera 14, al ser peatonal, juega un papel muy importante dentro del desarrollo de la sociedad. Esto en lo relacionado con que las personas salen con libertad, transitan, y debe ser quien va en el vehículo, atravesando las calles, el que tenga la precaución de no ir a causar un accidente. Entonces, invitarlos a que conduzcan con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, porque estamos viendo los niños que ya salen a su carrera 14 a jugar, a distraerse. Es un espacio que debemos respetar, frente al reductor en particular, que va a ser reacondicionado, porque a través del calor que expide el pavimento, siendo el material afectado por este, se deterioró y se va a instalar ya en los próximos días. Hoy tuvimos una conversación con el secretario de Tránsito, el doctor Wilson, quien está muy atento para poder poner el sistema y asegurarlo de una mejor forma, para evitar que con los vehículos se ocasione el levantamiento del mismo. De todas maneras, pues, la comunidad se ha mostrado un poco inconforme frente a estos reductores. Yo les pido mucha comprensión frente a esta situación y les pido, como siempre, la colaboración. Mire que el tema del cuidado de nuestro, socorro de nuestra gente, es un compromiso no solo del señor alcalde y la administración, sino de todos nosotros los socorranos. Debemos ser conscientes que el municipio está apuntando a un desarrollo de ciudad, que no podemos seguir como veníamos de pronto en unas situaciones en particular, y debemos acogernos a que los espacios están determinados para casos específicos, y eso merece toda la comprensión y el respeto a la ciudadanía. Pero el seguimiento no solo se le hizo a esta cuadra, que representa un constante peligro a los peatones que transitan por este lugar, sino a la carrera 14, que es peatonal, pero ha sido invadida por motociclistas que no respetan dicho decreto emanado por la administración municipal. Definitivamente nos estamos acostumbrando a que nos impongan comparendos económicos para aprender a respetar las normas de tránsito. Fueron varias las ocasiones que conductores ingresan a la carrera 14. Ahí estaba este informe especial, la comunidad opinando y el secretario de gobierno general entregando este informe especial. Pero lo más importante para destacar en este informe que estamos realizando a través de PSI Noticias es que el sector de la carrera 14 es peatonal. Por eso estamos invitando a los motociclistas, a los conductores de los vehículos, a favor respetar este sendero peatonal que existe. Hasta el momento lo ha dicho el secretario de gobierno, no se ha levantado ninguna norma para que los vehículos transiten, excepto los que están ubicados y viven y tienen sus vehículos en el sector del Mediterráneo y en Asturias. Entonces queremos hacer un llamado muy especial a los motociclistas, porque hemos en repetidas ocasiones, hemos visto a los motociclistas transitar por este sector de la carrera 14. Este ha sido un informe especial aquí desde el sector de la calle 11 con carrera 14, Paseo de la Insurrección, en este paseo peatonal. Especial informe con Néstor Alberto Páez Aguillón, la cámara de Miriam Alarcón.